Hoy 27 de noviembre de 2015 en compañía del alcalde Gustavo Petro hicimos el conteo regresivo del 10-8-5-1-0 para darle inicio a la última Navidad y Año Nuevo de la Bogotá Humana señalándole con toda claridad que Navidad es vida, que Navidad es cultura y que nosotros como Secretaría de Gobierno vamos a garantizar la seguridad para que los 8 millones de bogotanos efectivamente gocen la Navidad en paz y en familia Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana